Vamos echando un cafelito con leche, aliñaito, aliñaito, aliñaito. Es que la cosa se ha puesto muy malamente en España. Se ha puesto, pero malamente, malamente. Ahora mismo acabo de llegar del Mercadona y le digo a una muchacha que había allí en el pasillo, digo, oye, ¿me puedes decir dónde están los jamones? Y me trae un jamón que sea bueno. Y viene la muchacha y me trae una bicicleta. Me ha traído una bicicleta la muchacha. No sabía ni lo que era un jamón. Es que la cosa en España está malamente. No puede ir. Y ya la gente no sabe ni lo que es un jamón. No sabe ni lo que es un jamón. Eso está pasando en España. Que vas a pedir un jamón a Mercadona y te traen una bicicleta. Lo sepáis todos. Lo sepáis todos. Lo sepáis todos. Lo sepáis todos. Lo sepáis todos.